Venga la alegría, VLA, es un programa de TV Azteca que lleva más de 10 años al aire y a pesar de que conserva su misma esencia, los conductores y participantes no siempre han sido los mismos como la chef Yolo, que dejó el matutino para dedicarse a otros proyectos. La chef Yolo fue una de las consentidas de Venga la alegría y por varios años formó parte del elenco dando recetas de cocina. Feliz cumple mijo. Arroba ma barra baja mancera te mando un beso tronado, un abrazo apretujado y un piquete de ombligo. pic.twitter.com barra ino8nxf39 Yolomata, arroba chefiolo, october 5, 2018 Sin embargo, llegó el momento en que decidió despedirse para dedicarse a su familia y otros asuntos personales. Yolomata dejó VLA en 2014 y cuatro años después reapareció en la pantalla chica, pero para sorpresa de muchos, no lo hizo en el programa en donde se ganó el cariño del público, sino con la competencia. Resulta que hace unos meses la chef Yolo estrenó sección de cocina en el matutino de imagen TV Sale el Sol. Prepara un delicioso, putin de manzana con tocino, why sorprende a tu familia? Si pudieran viajar 10 años atrás ¿Qué consejo se darían? pic.twitter.com barra kikocho y bm6zf Yolomata, arroba chefiolo, september 22, 2018 ¿Por qué crees que la chef Yolo no haya regresado a VLA? Fuentes, twitter y tv notas anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments